Yendo de luna con la pez Me encontré con un ranchero Iba en su bajo repito Como destino de pueblo Me pregunté pa' dónde va Y haciendo ser reto son Voy pa' Victoria me dijo A darle vueltas a mi amor Voy pa' Victoria me dijo A darle vueltas a mi amor El bello en la esquina y morena Cuando la llevo a pasear Y al río nos casaremos En mi lindo tan natal Que alegre se fue cantando Por el fío de la sierra La mano y paz es mi tierra Para el que lo ande dudando Y si a alguno no le gusta Pues que lo venga a arreglar El cuervo de mi tierra Nunca se sabe arreglar Y acerir Y acerir Que alegre se fue cantando por el filo de la sierra Amor y paz es mi tierra, padre de los de tu lado Y si a alguno no le gusta, pues que no vengas a llorar Que alegre se fue cantando por el filo de la sierra Nunca se sabe rastrar El pueblo en la tierra, nunca se sabe rastrar ¡Bravo! ¡Bravo! Al pie de la Sierra Madre hay una ciudad bonita Su nombre es Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas Es la perla del Estado Y haz una tierra bendita Embargada por la sierra León, Eire, Señorial Resueña y hospitalaria Así es nuestra capital Le he cantado muchas veces a mi victoria querido Que es la cuna del guapango que siempre la ha distinguido Orgullosa tiene su himno Caza el famoso Perú El cielo Tamaulipico Contempla desde la altura A su capital Victoria de gran estampa y figura Con orgullo lo sostengo Y lo canto desde ahora Soy puro Tamaulipico y eso me llena de gloria Mi tierra es la más bonita ¡Viva Ciudad Victoria! ¡Viva Ciudad Victoria! Y que viva Tamaulipas Con sus alejes guapangos y sus mujeres bonitas ¡Viva Ciudad Victoria! ¡Viva Ciudad Victoria! Música Dentro de una coruave me encontré como un ranchero Iba en su bajo regimbo como destino de pueblo Me pregunté pa' dónde iba y haciéndose el reto sól Voy pa' victoria me dijo a darle vueltas a mi amor Voy pa' victoria me dijo a darle vueltas a mi amor Hoy que ya la es mi morena cuando la llevo a pasear Y arriba nos casaremos en mi lindo tan natal Que alegre se fue cantando por el fio de la sierra La mano y paz es mi tierra para el que lo ande dudando Y si a alguno no le gusta pues que lo venga a arreglar El cuervo de mi tierra nunca se sabe atrás Y si a alguno no le gusta que lo venga a laời Ya no nos casaré en mi libro Qué alegre se fue cantando Por el filo de la sierra Amor y paz es mi tierra Para el reloj de tu alma Y si a alguno no le gusta Pues que no venga a regrar Es el mundo de mi tierra Nunca se sabe rascar El pueblo de mi tierra Nunca se sabe rascar Amor y paz es mi tierra